Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la 24 horas de Le Mans versión Centenario 2023. Bueno, como sabemos el equipo Ferrari C Scudri Ferrari fue el ganador de la 24 horas de Le Mans en su versión Centenario. Bueno, como sabemos la versión Centenario fue ganada por el Ferrari número 51, conducido por Antonio Giovinazzi, Alessandro Perguidi y James Calado, seguido por el Toyota número 8 y el Cadillac número 2. Y bueno, además también cabe recordar que el piloto chileno Nicolás Pino en su primer año en el World Endurance Championship fue tercero en la clase LMP2, mientras que el argentino Nicolás Barrone venció la división GTAM y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Ferrari logró el final de cine que pocos hubieran pensado al inicio de esta versión Centenario de la 24 horas de Le Mans cuando se apuntó a la victoria ante cientos de miles de fanáticos que asistieron al famoso circuito semipermanente Lazarte para presenciar una de las competencias más intensas del último año donde la racha Toyota terminó siendo aniquilada por la marca domiciliaria de Maranello y bueno. La tripleta conformada por Antonio Giovinazzi, Alessandro Perguidi y James Calado llevó al coche hipercar de Ferrari número 51 hasta la línea de meta en el primer lugar luego de 24 horas de competencia en el regreso de la marca del caballino rampante a la máxima división de Le Mans, algo que no conseguía desde 1965, cuando con el 250 LM se impusieron antes del comienzo de la era dorada de Ford y bueno, recordemos que cuando Ford derroca a Ferrari en las 24 horas de Le Mans en 1966 eso está replicado en la película Ford vs Ferrari que va a cumplir este año 4 años y bueno. Ferrari sabía que tenía todo para ganar en la última hora y media cuando el japonés Ryo Hirakawa cometió un error y tocó uno, tocó más de más los bordillos sufriendo una salida de pista que dañó su alerón posterior y frontal de su coche hipercar y bueno, esto los obligó a una parada no programada que permitió al número 51 escaparse por casi una vuelta y encaminarse a la línea de meta en el primer puesto y bueno. Toyota solamente terminó con el coche número 8 luego de los problemas del número 7 pilotado por el argentino José María Pechito López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi durante la noche del sábado cuando se involucró en un múltiple contacto y bueno. Cadillac logró rescatar el tercer lugar con el coche número 2 conducido por Eric Bamberg, Alex Lean y Richard Westbrook, mientras que Scott Dixon, Sebastián Burdés y Renger Van Densarde llevaron al Cadillac número 3 al cuarto puesto final y bueno. El Ferrari número 51 finalizó la quinta plaza seguido por los dos clics en Haas con el coche del piloto mexicano Estaban Gutiérrez, ex Fórmula 1 siendo séptimo en la meta y bueno. El mejor representado de la marca Porsche fue el número 5 de Michael Christensen, Dan Camerón y Frederic Makowecki en la quinta plaza de la carrera y bueno. La victoria en la clase LMP2 fue para el equipo Inter Europol Competition conducido por Albert Costa, Jakub Smiekowski y Fabio Scherer seguido por el del equipo WRT de Robert Kubica, ex piloto Fórmula 1 también Luis Teletras y Rui Andrade y bueno por su lado el chileno, el joven piloto chileno Nicolás Pino de 18 años de edad llegó al podio en el Duque Intim número 30 acompañado por Neil Yanni y René Binder y bueno. En la división GTAM el argentino Nico Barrone con 22 años logró la victoria junto a su compañero Ben Keating y Nicky Kassburg. La tripleta perdió una vuelta durante la noche pero gracias a un ritmo sobresaliente del piloto argentino en la mañana del domingo se metieron a la zona de podio y luego retomaron el liderato y bueno por su lado el Chevrolet Camaro ZL1 de NASCAR y del garage número 56 preparado por el equipo Hendrick Motorsport y conducido por el británico campeón mundial de Fórmula 1 en 2009 Jenson Button, el campeón de NASCAR Jimmy Johnson y el ganador en 2010 de las 24 horas de Le Mans Mike Rockenfeller logró completar la carrera en la posición número 39 de la clasificación general y bueno y aquí podemos ver claramente los resultados de la, acá podemos ver precisamente todos los resultados de esta competencia y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.